Les saludo con gusto, ¿cómo están? ¿Cómo les fue de fin de semana? Bueno, mire, se viene, todo parece indicar mañana, la presentación de uno de los proyectos, quizás el proyecto que pueda tener mayor relevancia en función de quién está detrás de quién lo presenta, sobre los cambios, suponemos, en materia de leyes secundarias sobre las telecomunicaciones. Ya lo sabe, que originalmente se presentó un proyecto que fue hasta cierto punto, si me permite la expresión, como vapuleado, ¿no? O sea, le dieron con todo al proyecto, pero por justificada razón, se perdía el sentido original del proyecto, de lo que fue aprobado el año pasado en materia de telecomunicaciones. Aquí hemos hablado varias veces de ello, creo que no hay que cansarnos de hablar de ello hasta que no tengamos elementos nuevos que permitan pensar que evidentemente hubo sensibilidad y los cambios, bueno, fueron sensibles a los cambios, pero no solamente sensibles por lo político, ¿no? Que puede ser, bueno, quedo bien aquí, quedo bien acá, sino más bien por otra razón, que usted y yo seguramente entendemos más que bien, y eso se debe al tema concreto y en específico, de cómo cambiar las cosas, porque la industria de las telecomunicaciones se va a convertir, se convierte y ya es, pero a futuro se va a convertir en la gran, gran, pero gran industria del mundo, ¿no? Y en México además hay un desarrollo muy concentrado, muy concentrado, pero como si hay un desarrollo, y este desarrollo es, la idea es cambiarlo. A ver, ¿de dónde viene todo esto? Que ha anunciado el senador Javier Lozano que presentará mañana el proyecto, un proyecto que suponemos ha cambiado, es sensible a los cambios. A ver, ¿qué quiere decir que el proyecto? Yo supongo que detrás del proyecto está el PRI también, no solamente el Partido de Acción Nacional, y como usted sabe, es una comisión que tiene tres, de alguna manera, representantes. Uno de ellos es Javier Lozano, en fin, ¿no? Está también por parte del PRI otros funcionarios, ahorita se me escapa, creo que Héctor González, y está también Alejandra Barrales. Entonces ese será el proyecto que presentan. Será el proyecto, suponemos, lo idóneo sería que fuera un proyecto de todos, pero se ve que todavía no están de acuerdo, lo que no es una buena señal. Pero a ver, ¿qué es lo que hay en el fondo de todo esto? Lo que hay en el fondo es buscar la manera de que las telecomunicaciones adquieran otra dimensión en el país, menos concentración del poder, más competencia, pero sobre todo usted y yo. O sea, que usted y yo nos veamos beneficiados precisamente de la nueva circunstancia que hay en torno a las telecomunicaciones y que nos veamos, en cierto sentido, altamente, me atrevo a decir, beneficiados a la hora del servicio y del costo del servicio. O sea, si es una industria que se ha masificado materialmente, sigo pensando que no tiene por qué ser cara. O sea, si hay una competencia, pues será cara en la medida en que se sofistique el propio usuario. Pero en la medida en que el usuario tenga los servicios básicos, esta debe de ser una industria barata, una industria a modo para cualquier ciudadano. El viernes que estuve allá en Baja California Sur, en una reunión, alguien de una reunión ahí de trabajo, alguien de Telmex me dijo algo que me llamó la atención. Le dije, bueno, saqué el teléfono y dije, oigan, pues aquí hay 25 millones de usuarios. Y alguien me dijo, espérame, espérame, son 75. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto ya le pinta algo. La gran cantidad de gente que tiene aparatos telefónicos que igual, indistintamente, cada vez el teléfono fijo juega un papel, por supuesto, pero cada vez prevalece más el sistema como el que yo traigo ahorita en mi mano, ¿no? Que son este sistema del teléfono celular. Bueno, con todos los servicios. Vamos a ver qué presentan mañana. ¿Hay cosas que inquietan? Sí. Hay cosas que inquietan muy concreto que tienen que ver con los términos de la libertad. Y eso es clave. Yo tengo la impresión, no soy ingenuo, pero tengo la impresión, de que las cosas en lo que corresponde al tema Internet ya están en otra discusión. Eso es lo primero. Lo segundo, tengo también la impresión de que el tema gobernación y contenidos va a acabar siendo sacado de gobernación y contenido. Es mi impresión, pero insisto, es lo que he escuchado y lo que he hablado con mucha gente que me dice qué es lo que ha estado pasando. Donde puede haber ahí algunos asuntos todavía tienen que ver en atribuciones, cómo quedan los medios públicos, pero eso lo veremos mañana. Bueno, la otra parte, la de telecomunicaciones estrictamente, hay algo que a mí me parece que es, entiendo decirlo políticamente, incorrecto, pero lo pienso. A ver, se han declarado preferentes, dos, este, prevalentes, dos grupos, Televisa en el área de televisión abierta y el grupo Carso, Telmex, en el caso de la telefonía, ¿qué vamos a hacer con ese 50 más que significan, qué infraestructura que ellos tienen? ¿Tan fácilmente se le puede entregar al primero que pasa o tienen mejor que rentar los servicios? Yo entiendo que todo el mundo está ahorita apañado, así, tratando de apañarse las cosas, pero yo sí le diría que en eso tengo mis dudas respecto a cómo se debe desarrollar, porque es una inversión hecha por las propias empresas, entonces hay que ver qué hacer. Lo otro que tiene que ver con la televisión de paga, hoy en una entrevista a Joaquín Vargas de alguna otra manera ya lo abre, ¿no? A ver, ¿por qué no declarar preferente a Televisa vía todas las corporaciones que tiene en lo que corresponde a la televisión de paga? En fin, yo pongo el tema en la mesa para sensibilizarnos todos de que se supone que mañana, con mundial, sin mundial o lo que usted quiera, mañana debe de estar ahí en la mesa el asunto y tenemos que estar muy atentos. Ya vendrá el tiempo de que estemos atentos a las leyes secundarias en materia energética, pero por lo pronto esto de mañana sí creo que vale la pena que estemos todos a las vivas a ver qué sucede y aquí seguiremos conversando si le parece sobre el tema. Por lo pronto, ahí está en la mesa, voy, mañana, perdón, rectifico, puede haber algo interesante en esta materia. Ahí le mando saludos, pásenla bien.